Hola, muy buenos días. Soy Luis y hoy me gustaría hablaros de un ciclo de conferencias que se está realizando en Menorca. Se trata de unas conferencias sobre la adicción o el mal uso de las nuevas tecnologías. Y aunque en este canal vamos a dedicar algunos vídeos al tema, os recomiendo que si podéis, asistáis en persona, porque estoy completamente seguro de que os van a gustar. Os dejo con una pequeña introducción. Yo soy Gabriela Paoli, soy psicóloga. Llevamos 17 años de experiencia aquí en Menorca, trabajando la parte clínica y la parte organizacional o de desarrollo profesional. Mi nombre es Lara Vega, soy psicóloga especializada en la educación y con un maestro de dificultades de aprendizaje y trastornos del lenguaje. Y en el Centro de Psicología de Gabriela Paoli pues trabajo la parte de dificultades de aprendizaje y de trastornos del lenguaje, pero también de algunos factores como la atención o la memoria que se ven afectados en trastornos como pueden ser el TDA o el TEA. Sobre todo hoy queríamos hablar del ciclo de conferencias que tenemos programado, que es NACE, a raíz de detectar las necesidades que nos plantean los padres, los adultos y en la consulta. En general, lo que estamos sintiendo es que últimamente llegan personas adultas, por ejemplo, trabajadores o autónomos con un alto nivel de estrés, fruto del hiperpresentismo. Están todo el santo día conectados por su trabajo al móvil, al smartphone, al teléfono móvil, que reciben las notificaciones, los mails, la cuenta del banco, si le ha hecho el ingreso, si no ha hecho... además de las 200 llamadas que reciben por día y de los whatsapps. Entonces, ¿esto qué le provoca a la persona? Un malestar, un nivel de tensión y de ansiedad y de nerviosismo espantoso que termina por generar verdaderos trastornos afectándoles realmente su calidad de vida. Y por ende, su calidad de trabajo, su nivel de producción, su nivel de... realmente tiene consecuencias muy graves. Y no somos conscientes de esto. Está lo que se llama el tecnoestrés. El tecnoestrés es esto, está todo el día conectado. Entonces, el estrés es fruto de las tecnologías. Constantemente bombardeados los inputs son a través de las nuevas tecnologías. Pues el ciclo de conferencias empezaremos a hacerlo a partir de marzo con una presentación general que haremos aquí en el centro. Y bueno, está previsto que estas conferencias se den aquí y también que se ofrezcan como un servicio a escuelas o diferentes instituciones que puedan estar interesadas. En principio se va a hacer una presentación general donde se va a explicar a nivel general los diferentes colectivos que pueden estar afectados. Y después, pues sí que nos vamos a focalizar más en centrarnos en las nuevas tecnologías y en la adicción a nuevas tecnologías en cuanto a la pareja, en cuanto a adultos, en cuanto a familias y también, sobre todo también a adolescentes y niños. Es decir, después focalizaremos en función de las personas a las que les afecte. Las consecuencias son muy graves y no somos conscientes de esto. Hemos hablado de aislamiento, hemos hablado de deterioro en el nivel de comunicación, de habilidad social, posibles trastornos de sueño, posibles trastornos de alimentación. Como siempre, podéis seguir dejando vuestras preguntas en los comentarios del vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!